Tengo fuego en la piel Entré a los bares, grité tu nombre Con hoja diario, perdí los años Salí en la noche a la deriva Perdí las horas buenas del día Por buscarte estoy desangelado Estoy perdido, perdido vivo Bésame ahora que si no Estoy perdido Bésame ahora que siento calor Me estoy prendiendo fuego 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 Tengo fuego en la piel Sé que voy a prender Estoy en la cuerda floja Niña, no me dejes caer Creo que todo va bien Me miras duro, te miro duro Sé que me estás dando el cien Vamos a arder yo, vamos a arder yo Entré a los bares, grité tu nombre Con hoja diario, perdí los años Salí en la noche a la deriva Perdí las horas buenas de toda mi vida Bésame ahora que siento Bésame ahora que siento calor Me estoy prendiendo fuego, me estoy prendiendo fuego Me estoy prendiendo fuego Me estoy prendiendo fuego, me estoy prendiendo fuego Me estoy prendiendo fuego No me sueltes y me besas, no me pagues cuando prenda No quiero ver las cenizas, no quiero que esto me duela Yo tengo fuego en la piel y no sé qué voy a hacer Las llamas me están quemando y yo solo de ti tengo sed Me estoy prendiendo fuego, me estoy prendiendo fuego Me estoy prendiendo fuego, me estoy prendiendo fuego Tengo fuego en la piel Me estoy prendiendo fuego, me estoy prendiendo fuego Tengo fuego en la piel